¿Eres apasionada de las extensiones de pestañas? Este 7 de septiembre, Lagos de Moreno, Jalisco, tendrás la oportunidad de transformarte profesionalmente. ¿Qué te espera en el evento? Ponentes de renombre como Edgar Flores de La Paz, Baja California, Angélica Duarte, fundadora de Estudio Nefer, y Yesenia Pérez con el tema Volumen Ruso. Temas innovadores desde tecnologías en fibras hasta efectos de color, networking con expertos de la industria, desarrollo profesional en un ambiente de aprendizaje y crecimiento, Aprovecha nuestra promoción, compra tu boleto por $3,000 antes del 15 de agosto, aparta tu lugar con solo $500. No te lo pierdas, compra tus boletos hoy y asegura tu lugar en este evento único. Únete al Elite Lash Congress.